Gracias, Presidente. Y debe reconocer el doctor Aston, que estuvo a cargo del Polo Democrático Alternativo, principalmente, de modo que negar los hechos no resulta muy útil para un debate fructífero. En segundo lugar, también de nuevo al doctor Aston y a quien lo han preguntado, explicarles que, precisamente por lo que dice el Plan de Desarrollo aprobado por este gobierno, el doctor Juan Manuel Santos, como bien lo trae el doctor Villalba, hay un fenómeno de presión por las tierras que se explica principalmente, doctor Aston, a partir del 2008, la crisis financiera de los Estados Unidos, que hizo que los capitales salieran en estampidas buscando un fin económico muy importante, que a la posta resultó ser el de los alimentos inicialmente de las tierras. Habrá ocasión de explicarlo más detenidamente, pero tal vez eso explique por qué el debate de la extranjerización de la tierra empieza a escalar vital precisamente en esa fecha y no en otra. Antes, doctor Aston, había plantaciones extranjeras, pero el fenómeno como tal es comúnmente admitido. Lea Grein para que lo entienda. Empieza más o menos por esas calendas y se discute no solamente en Colombia. Lo que recuerda el Plan de Desarrollo acercadamente, un déficit impresionante de tierras, 900 mil de ellas, hectáreas, en Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. Explica la presión por la tierra y se suma otro fenómeno que también creo que quiero describir en dos palabras. Supremamente grave porque es que en Colombia ya el fenómeno de concentración de la tierra sin extranjerización y sin financiarización de la tierra es espantoso. El 1% de los propietarios posee el 55% del área. Lo que explica la presión tan grande por el restante 45%, si el 99% de los aspirantes a un pedazo de tierra disputan apenas el 45%, esto está explicando el fenómeno que no se entiende sino en Colombia. Zonas de altísima violencia, zonas violentas y presenta un altísimo precio de la tierra. ¿Quién lo comprende? Haga de cuenta que usted a su casa le llega la violencia a la esquina y en lugar de abaratarse su predio se le encarece. Pues bien, se explica en la concentración de la tierra. Esto es algo comúnmente aceptado y hay cifras que lo informan. Bueno, los cañeros hicieron el estudio, ¿saben cuánto vale la hectárea de caña sembrada? En Colombia vale el 82% más que China, el 75% más que Brasil, el 65% más que Guatemala, el 42% más que Tailandia, el 6% más que Sudáfrica. ¿Cuál es la explicación? Los especialistas dicen, el fenómeno especulativo que propicia la concentración de la tierra, porque si usted es dueño del 50% del área cultivada y lo dedica solamente a ganadería o cualquier otra cosa, puede explicar que se den estas presiones. Pero en marco de extranjerización de la tierra, de financierización de la tierra, los fenómenos suelen hacerse mucho más volátiles. ¿Qué es lo que explica por qué en Puerto de Haitán la hectárea ha costado 500 mil pesos y ahora cuesta 10 millones la hectárea en varias partes? Son datos míos. Son estudios que lo informan. Paro en lo de la concentración de la tierra y especulación. Y sigo con lo siguiente. Si eso es así, permitir la acumulación de las unidades agrícolas familiares, y esa es la hipótesis del polo democrático alternativo, no va a democratizar, no va a ser la más productiva. Es probable, doctora Aston, que se presente, y esto tengo que explicarlo para que lo comprendamos, algo que los especialistas denominan la prima de la tenencia de la tierra, que consiste en que al final resulta más rentable conservar la tierra y cultivarla. Y el ánimo productivo y la ocasión productiva que aquí tanto alegamos, es probable, doctora Aston, que no se presente. Esto lo explica muy bien un señor que llama Héctor Mondragón, no me detengo en el punto, pero lo señalo para decir que lo que tenemos son razones para discutir este asunto. Ahora, el modo como se está concentrando en particular la altillanura, tiene explicaciones. Vean los mapas del Fondo Monetario Internacional, contra lo que algunos dicen, nos querían convencer que eso era un arenal que no costaba nada. Los mapas del Banco Mundial informan los altísimos precios en la zona. Tendremos ocasión de volver sobre ese tema para explicar por qué generar la presión de la tierra, y por qué en particular en la altillanura y en la Amazonía, donde también se está presentando otro fenómeno que es la financiarización de la selva, en nombre de los mercados de carbono. Aquí tendremos un debate que dar, pero señalo que hay razones para discutir esto. En términos de modelo agrario, tal vez tengamos algunas ideas que compartir, pero comparto que aquí lo que estamos discutiendo es la ilegalidad y el modo como se va a resolver. Y me temo que, en nombre del predicado caos, que es verdad que existe, y en nombre de los miles de personas pobres o medianos productores que hacen parte de ese caos, se pretende hacer tabula rasa para beneficiar a algunos actores. Y aquí hemos dicho cuáles son. Grandes propietarios, grandes capitales, sectores absolutamente identificados. Mañana voy a documentar otro caso. Un caso nuevo. Dentro de toda la tipología que hemos establecido, de la forma de acumulación, una de las cuales explicaba exactamente Jorge Robledo en su excelente intervención, que creo que deja elementos muy importantes, hemos abierto otro capítulo de la investigación que tiene que ver con una nueva tipología en la cual, paralelo a la acumulación, se presenta una frecuencia histórica en la tradición de la acumulación entre prestigiosos sectores económicos del Valle del Cauca y sectores mafiosos y de los grupos armados ilegales. Mañana en la plenaria vamos a documentar esos casos que no han sido documentados hasta ahora para que expliquemos la complejidad de lo que está ocurriendo. Zonas de guerra de los llanos orientales, donde ha habido convergencia criminal, evidentemente, para hacer los negocios de la tierra, al final, de manera postrera, terminan en manos de poderosos sectores económicos del Valle del Cauca. Vamos a discutir rubro por rubro las responsabilidades empresariales que le caben a ello. Pero digo, a guisa de ilustrar todo lo que ocurre en la zona, ¿a qué se debe la presión? ¿Cómo se está operando los distintos actores? ¿Cómo juegan en la zona? Yo lamento, presidente, la brevedad del tiempo. Déjeme decirle, este es apenas un caso, pero tenemos Mónica Semillas, tengo las cartas de Mónica Semillas diciéndole a Álvaro Uribe el modo en que estaba acaparando las tierras ilegalmente. Lo explica. Pero después de Mónica Semillas, usted encuentra el documento de Brigadier Ruta explicándole, le dice, las asesorías de Brigadier Ruta, le dicen al ingenio Río Paila, que se trata de tierras baldías sobre las cuales no puede haber acumulación, pero que en nombre de la falta de la anotación, es decir, de la presunta carga que le cabe al Estado, del principio de publicidad al respecto, aleguen la ignorancia de la norma para hacerse a esas tierras. Es decir, desde el propio documento que la embriada de Brigadier Ruta está confesando la mala fe, el abuso del derecho, el fraude de la norma. Esto está plenamente establecido. Y básicamente en los casos que hemos demostrado, todos, uno tras otro, están demostrando algo. Yo voy a a escuchar al superintendente decir, pues, las soluciones que nos hagan, y las del ministro. No, aquí lo que impone es que se declaren nulos, señores. Esas transacciones, tú no tienes vuelta. Y sobre la base declararon nulos el regreso a la nación, para que la nación comporte lo que le ordenan las normas. Esto es que como grupo social, las tierras baldías de la nación queden, al final, de manera postrera, en manos de los campesinos, sin dilación alguna. Sin dilación alguna. Y sin dilación significa, sin artificios jurídicos que pretenden legalizar lo ilegal. Eso no es posible. O darle tratamiento a los grandes que merecen los pequeños, que desde luego, por mil razones, pueden estar en condiciones de ilegalidad. O sea, habrá ocasión de discutir esto. Yo termino esta parte diciendo, yo veo mucho al gobierno llorando con un solo ojo, para decirlo de alguna manera. Lo dije en el pasado debate. El gobierno se fue a Antioquia para mirar unos casos, pero no quería mirar propiamente los nuevos actores llaneros. Le he mandado una carta antes de que se me acote el tiempo, al señor presidente de la república, preguntándole varias cosas. Uno, está claro que la orientación del ministro, cuando dijo que se trataba de un chicharrón, ya lo olvidamos. Aquí hay un chicharrón, dijo el ministro. Bueno, hoy está tratando de embellecer, de ablandar y de perfumar el chicharrón. Escucho un discurso exactamente contrario. ¿Qué pasó de un momento a otro? ¿Qué es lo que está operando? No en la cabeza, sino en los intereses del gobierno. ¿Qué intereses representa este gobierno? ¿Por qué lloramos por un solo ojo a propósito de este tema? Bueno, le mando una carta al presidente diciéndole, está claro que ese cambio de pensamiento por un nuevo dinero de actuación, pareciera ser que busca asegurar intereses. ¿Cuáles son los intereses? Bajo la pluma, además, de Ernesto Humberto Martínez, que evidentemente tiene una representación jurídica en concreto, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero adicionalmente, hemos venido a establecer, y por eso le he preguntado con todo respeto al presidente, que familiares del presidente de la república tienen también intereses, y eventualmente, grupos económicos sobre representados representados en la actual administración gubernamental. Estoy hablando, entre otros, de Pachito Santos. Y claro, el día de hoy, ha respondido el doctor Francisco Santos, diciendo que sí, que no acumula más de una unidad agrícola familiar. Pero yo públicamente me permito insistir en la pregunta del presidente, que no se reduce solamente a los vínculos familiares con la tiyanura, sino también de esos funcionarios. Presidente, ¿hay acaso ministros o ministras, altos dignatarios del Estado, agentes suyos, asesores suyos, digo, aparte de Néstor Humberto, aparte de otro hombre que funge ahora como director del desarrollo del documento COMPES para la tiyanura, el doctor José Leibovic, con vínculos con Corfei Colombiana, como Néstor Humberto Martínez, con altísima representación dentro del gobierno, como que varios de sus funcionarios actuales han pasado por las huestes del grupo Corfei Colombiana y otros más. Hay otros grupos económicos del entorno de la Casa de Nariño o de los funcionarios del gobierno que pueden resultar afectados positiva o negativamente con las determinaciones gubernamentales por los proyectos de ley. Esa pregunta la hemos hecho y hasta ahora un solo colombiano ha salido a responder. Francisco Santos, esperamos que el presidente nos dé plena claridad porque es que cuando vamos a legislar sobre la materia estamos urgidos de conocer cuáles son la plenitud de esos intereses y ponerlos sobre la mesa de modo que Colombia conozca exactamente de qué estamos hablando. Termino, presidente, agradeciendo su deberencia y el Senado de la República por escuchar estas preocupaciones señalando que el Polo Democrático Alternativo ha venido tratando de ilustrar al país no solamente sobre este caso. Quiero señalar varias preocupaciones adicionales en relación con los casos más emblemáticos y de paso decirle a la superintendente que desde los esfuerzos de un grupo minoritario de oposición hemos intentado contribuir a documentar estos casos quien le habla señor superintendente ilustró a este gobierno del caso más emblemático de carácter internacional y la primera voz que se alzó para explicar que Mónica Semillas se apresencia en territorio colombiano y que estábamos importando gángster se olvide el superintendente que además le explicamos a ustedes que la familia Marchel Sergio Llobo Marchel que la familia Cambrusi estaban sindicados de ser los determinadores del asesinato de otros poseedores de tierras en el Brasil que estaban haciendo lo propio en Bolivia y que llegaron a Colombia a mal acaparar las tierras colombianas no se olvide que fue el primer caso con el que ilustramos una modalidad de acaparamiento el fraccionamiento de la compra las empresas fachadas agroingreso seguro todos los elementos principales que hemos seguido desarrollando y estaban desde ese caso no se olvide que le trajimos también a Black River que se llama Carfil en un debate del 2011 tempranero en presencia del doctor Juan Camilo Restrepo no se olviden que básicamente los principales actores estaban desde entonces ilustrados y que lo que hemos venido haciendo es escalar la investigación documentarla y nos alegra la coincidencia yo quería decir no quisiera tener que terminar negativamente pero yo quisiera poderme haber quedado en la afirmación que hice alguna vez yo en plenaria felicité a algunos funcionarios valientes del INCODER y de la superintendencia que se han ocupado estos temas lo he hecho públicamente señor superintendente porque creo que lo corte no quita lo valiente pero hoy tengo que decir lamento algunas expresiones suyas y del ministro que en mi parecer con respeto se lo digo vienen desandando ese camino yo creo que el gobierno va a traicionar las demandas que se presentaron sobre esa materia presiento que los proyectos de ley esos que pretenden ahora reconocer la ilegalidad de la adquisición a lo que apuntan es a entregar en concesión en alquiler en arrendamiento esos predios con lo cual pierden su vocación la finalidad social del capital rural la finalidad social de los baldíos de la nación no puede ser demeritado por ninguna norma me temo que el proyecto que el gobierno más aún quiero decir tengo la impresión por el cambio del discurso del superintendente del ministro y de otros funcionarios tengo la impresión de que se operó en casa de Nariño una especie de nueva unificación del mando pero no ya para hacer lo que reconoció el doctor Juan Camilo que iban a hacer lamento escuchar por boca del nuevo ministro aquello de asegurar además hablando de inseguridad jurídica a estas alturas y de dudas a propósito de la norma cuando si algo está meridianamente claro es el contenido de la ley 160 al respecto de donde acá que hay falta de certidumbre jurídica al respecto no lo que hay es plena razonabilidad y explicación le quiero agregar tres tres conceptos sucesivos del consejo de estado informan no solamente de la meridiana claridad de la imposibilidad de acumular valdíos a partir de la ley 160 del 94 las normas anteriores también predican lo mismo el consejo de estado ha reconocido desde la ley 135 del 61 está la prohibición de acumular valdíos está meridianamente establecido de donde surge la supuesta duda lo digo de otra manera a quienes que se le quiere dar la seguridad jurídica al pequeño campesino o al gran acaparador que indebidamente se hizo a ellos lamento empezar a responder lo segundo agrego más si es verdad el banco mundial también planteó quitarle la tierra a la mafia y también planteó dinamizar el mercado de tierras para que quedara el banco mundial en manos de los usuarios más eficientes yo tengo algunos amigos que dicen ¿por qué insiste tanto Wilson en mencionar el banco mundial? he dicho para comprender esto creo que vamos a tener que leerlo una y otra vez el banco mundial dijo y tal vez responda una pregunta del doctor Aston el banco mundial dijo hay que dinamizar el mercado de tierras y romper los cuellos de botella para que las tierras colombianas queden en manos de los usuarios más eficientes y las actividades más productivas en el enfoque del banco mundial los usuarios más eficientes no son los campesinos de modo que cuando hablan de quitarle la tierra a la mafia de quitarle la tierra a los ganaderos de quitarle la tierra a otra gente para que queden en manos de los usuarios más eficientes lo que nos están diciendo es que queden en manos entonces lo que nos están diciendo es que queden en manos del sector financiero que es el que en banco mundial le atribuye la condición de eficiencia y no propiamente para el mercado interno sino para commodities agropecuarios entre otros y solamente la agroexportación tal vez eso explique ese modelo aplicado casi que al absurdo en África doctor Aston tiene a los africanos viviendo en medio de plantaciones que no les pertenecen a los nativos y que padecen hambre doctor Aston en medio de grandes plantaciones esto no es una especulación esto es un dato la FAO que mencionaba aquí creo que el doctor Villalba ha documentado en recientes estudios el fenómeno de extranjerización de la tierra en África y lo que padecen los que tienen que armar programas internacionales para llegarles ayudas alimentarias a los africanos que viven entre plantaciones que pertenecen a extranjeros China viene promoviendo planes de extranjerización de la tierra y ya pasó por Asia hace tiempos ya pasó por África hace rato ya ha llegado América Latina está en Brasil está en Argentina llegó a Colombia a acaparar 400 mil hectáreas que en buena hora no pudo hacerlo tal vez señor superintendente gracias a la alaraca que bastante en solitario hizo el polo democrático en su oportunidad habrá ocasión de seguir discutiendo yo quiero invitarlos amablemente para que mañana estemos muy atentos de los nuevos casos que vamos a desnudar en la cámara agradecerle a Jorge Robledo la excelente intervención que ha hecho sobre este tema muchas gracias presidente pasado sí hubo debates sobre este tema Karimagüe fue si se quiere el caso más emblemático y más discutido el año pasado y debe reconocer el doctor Aston que estuvo a cargo del polo democrático alternativo principalmente de modo que negar los hechos no resulta muy útil para un debate fructífero en segundo lugar también de nuevo un fin económico muy importante que la poste resultó ser el de los alimentos inicialmente de las tierras ahora ocasión de explicarlo más detenidamente pero tal vez eso explique porque el debate de la extranjerización de la tierra empieza a escalar orbital precisamente en esa fecha y no en otra antes doctor Aston no habían plantaciones extranjeras pero el fenómeno como tal va a ver gracias presidente bien presidente todo lo dicho creo que tendremos que aplicarnos apenas algunos aspectos que yo estimo muy útiles para el debate en primer lugar señalar que el gobierno pasaste y a quien lo han preguntado explicarles que precisamente por lo que dice el plan de desarrollo aprobado por este gobierno el doctor Juan Manuel Santos como bien lo trae el doctor Villalba hay un fenómeno de presión por las tierras que se explica principalmente doctor Aston a partir del 2008 la crisis financiera de los Estados Unidos que hizo que los capitales salieran en estampidas buscando algo es comúnmente admitido lea Grein para que lo entienda empieza más o menos por esas calendas y se discute no solamente en Colombia lo que recuerda el plan de desarrollo acertadamente un déficit impresionante de tierras 900 mil de ellas hectáreas en Argentina Brasil Bolivia y Colombia